En varios operativos realizados de manera conjunta entre militares y policías en Sacaba se arrestaron a 62 personas que infringieron la cuarentena conglomerándose en plena vía pública. Producto del cual en todo el día se ha tenido 62 personas arrestadas y también ciertos vehículos que todavía siguen infringiendo. Se ha podido intervenir un local donde se ha podido ver varias personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Las mismas van a ser remitidas al Ministerio Público. Un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, la Alcaldía. Remarcó que existen controles y patrullajes de efectivos militares en toda la jurisdicción de Sacaba, así como puestos fijos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz.